hola amigos bienvenidos un vídeo más de ecuador en dos ruedas hoy estamos a otro nivel estamos a otro nivel amigos nos encontramos aquí enviaré antes era bella motos pero ahora evolucionaron y eso está bueno en la evolución está el éxito amigos pero hoy vamos a hablar de una moto bacana pero antes de hablar de la moto bacana está así antes de hablar de la moto bacana gracias amigos gracias por ese buen like gracias por ese apoyo gracias por comentar siempre estoy leyendo los comentarios la idea de los comentarios es ir mejorando yo creo siempre en la mejora continua porque eso nos va a llevar al éxito amigos esa es esa es bueno amigos sin más hoy vamos a conocer hoy miren a ver díganme que no les llama la atención esta motocicleta amigos díganme que no les llama la atención obvio que sí es una marca sólo con decirles así es una marca que tiene ya más de 50 años de experiencia en el mundo de las dos ruedas amigos si tal cual una marca es así es una pura sangre una marca 100% italiana claro ustedes van a decir y pero háblame que qué marca es si amigos es fanti una marca de motocicleta 100% pura sangre 100% italiana amigos y hoy vamos a conocer más de esta motocicleta detalles su tecnología sus componentes ciertos detalles muy muy bacán muy curiosos y que deberías de saber tú porque tú eres el que te quieres comprar esta motocicleta y no está de más que sepas más de esta motocicleta bueno amigos vamos a darle bueno amigos como fanti mismo lo dice si ellos nacieron en el año 1968 amigos o sea es una marca que tiene experiencia ya en este mundo de las dos ruedas y hoy nos viene a deleitar con su modelo caballero amigos es cambler caballero 500 obvio que sí hay diferentes niveles hay la caballero 500 la normal pero esa es la premium esa es la que tiene todo ese poder amigos bueno claros no sé díganme ustedes en los comentarios cómo ven esta motocicleta les gusta que no les gusta que le cambiarían que la aumentarían la verdad para mí es perfecta y obvio tiene su toque clásico es cambler y ciertos detalles modernos que vamos a ver más adelante empecemos primero por la parte frontal de esta motocicleta me gusta su guardabarro a ver primero porque esto guardafango esto porque es de plástico muy bien muy bien pero ya sus bases lo importante de los pilares fundamentales son de un material mucho más resistente o sea son plásticos pero ya tienen un diseño totalmente diferente con este acabado mate que me gusta bastante mira acá tiene sus bases de metal que viene agarrado aquí en su suspensión invertida a ver vamos a ver en la parte delantera tiene lo que es una llanta 110 80 rin 19 pendientes aquí porque es una llanta pirelli amigos obvio que sí si tiene pirelli tiene mucha calidad y bueno amigos vamos acá en la parte delantera vamos vemos que tiene una suspensión invertida de un color muy bacano por cierto un amarillo un dorado no sé cómo le quieran llamar ustedes muy muy bacano que obvio de esa combinación de colores entre un rojo y ese color dorado de la motocicleta muy bien o sea se resalta vienen con sus respectivas normas para que reflejen y todo lo demás detalles a recalcar miren el clan es de aluminio obvio que si eso es para alivianar el peso de la motocicleta y vamos a ver vamos a ver que pesa bastante bien la verdad yo veo un peso muy bien combinado pero ya que estamos por aquí viendo el clan veamos sus direccionales obvio que las direccionales son lunas amarillas por las normas europeas que exigen obvio tiene tecnología led en su faro frontal miren qué bonito el diseño me gusta 1 2 3 4 5 proyectores el led en la parte de aquí y acá tiene su proyección normal muy bien amigos muy bien me encanta la verdad me gusta pero íbamos acá en la parte delantera tiene un disco de freno con una mordaza de 4 pistones y con el sistema de abs pendientes que la vez así es desconectable o sea bien porque obvio es una scrambler puedes cambiar de llanta la puedes hacer puedes ir por un camino off road donde haya granos y puedes desconectar el abs que se utiliza muy a menudo en ese tipo de caminos irregulares bueno como decía mira una pirelli escorpión muy bien con un labrado buff exquisito y obvio combinado con una mordaza de cuatro pistones obvio combinado con un ae ese o sea yo creo que esa moto tan solo con poner el tacto del dedo va a frenar súper bien bueno amigos vemos que por acá tienen estos cobertores el radiador todo chévere todo bacano miren ese motor motor amigos a ver no sé por dónde empezar pero vamos a empezar ya uno reconoce fácil este tipo de motores amigos primero los motores de compresión alta este es un motor de compresión alta de 12 a 1 no tienen esas aletas amigos todo motor de compresión ya alta no tiene aletas miren es liso bien porque porque esta moto ya genera mucho más fuerza y vamos aquí esta motocicleta es mono cilíndrico a qué quiere decir que tiene un solo cilindro amigos un solo cilindro es un motor a cadenillas obvio tiene cuatro válvulas es un motor de 449 centímetros cúbicos que va a generar una muy buena fuerza esta moto tiene 40 caballos de fuerza amigos y lo representa a las ocho mil revoluciones por minuto o sea no es que se limita rápido ni es que se eleva mucho los de repente lo hace bien va en el rango moderado de las scrambler y en ese cilindraje la verdad tiene 40 newton metros de torque que los representa a las 7500 vueltas hoy a ver amigos sí que hace un buen trabajo 40 newton metros de torque también está bastante bueno miren por aquí tiene el sensor de oxígeno en su escape en su exhausto miren y tiene una curvatura algo peculiar firmado por la misma marca manti va bien me gusta la motocicleta tiene seis velocidades estándar me gusta miren el diseño para que puedas lubricar de mejor manera tener una mejor limpieza del motor que bueno amigos no nos olvidemos es un motor asistido por inyección electrónica algo muy bueno que nos va a ayudar a que el desempeño en climas irregulares sea el mismo y por el cilindraje por la tecnología que tiene sea económica ya que esas motos con bastante fuerza con tecnología consumen más gasolina ahí es donde fue reemplazado la inyección electrónica hacerlo mucho más eficiente y mucho más económicas y se agradece por esa parte de verdad vamos viendo el acabado muy bien me gusta el acabado fantis se deja anotar por su acabado y pendientes ellos fabrican todas las partes y piezas de sus motocicletas en sus plantas ellos fabrican todo fabrican todo amigos todo vemos que tiene una catalina de 48 dientes paso 5 20 con un ring muy bien la verdad muy bien tiene una muy buena combinación con el motor así que tenga ese torque brutal por eso también el torque muy importante aquí porque tiene 40 newton metros de torque vamos a ver a ver su patita también de cambios es alivianada de aluminio mira sus efectivos retráctiles todo muy bien bueno amigos vamos viendo que en la parte de atrás tiene una llanta 140 80 ring 17 igual pirelli obvio que si pirelli si dejan notar aquí con su modelo escorpión miren me gusta el diseño como tal muy bonito muy chévere amigos para que me gusta me gusta mucho protector de cadena de plástico alivianado me gusta el detalle de fans y que se deja ver por doquier amigos por doquier miren sus plásticos muy bien tratados eso sí no hay donde más detalles muy curiosos y muy buenos de la motocicleta por ejemplo miren fibra de carbono amigos en la parte de aquí que te protege hoy amigos tienen fibra de carbono y ya tiene calidad tiene cositas miren el diseño de su escape miren lo que bacán aquí fantis bien dije un radiador de una capacidad bastante prudente para refrigerar toda esa fuerza que genera esta motocicleta 40 caballitos de felicidad amigos 40 caballos de felicidad su patita también todo bien alivianado obvio porque esta moto como decía pesa 148 kilos amigos pero pesa 145 kilos ok está súper bien 145 kilos está bastante bueno por acá también tienen sus estribos retráctiles sus basecitas de aluminio para alivianar la motocicleta súper bien miran un basculante se lo ve muy bueno muy resistente y pendientes aquí la moto es monoshock miren y el monoshock es regulable y algo importante aquí la tecnología que tiene para que el monoshock o el amortiguador no vaya por encima del basculante y tenga una mejor un mejor impacto del camino irregular tengo un mejor estilo de manejo esto es muy bueno miren se lo puede ser más rígido y más suave para que trabaje la precarga del monoshock me parece súper bien la bombita de freno bien amigos vamos a ver acá atrás también tiene lo que es un disco de freno o un amor gastos y de un solo pistón tiene abs también en la parte de acá atrás muy bien van por temas de seguridad por temas de seguridad va súper bien la motocicleta muy bien equipada con abs en a dos ruedas llantas pirelli tiene la suspensión invertida adelante igual de la misma marca fantis buena parte de atrás también tiene su misma monoshock con la misma marca de fantis o sea muy bien trabajada esta motocicleta tiene fibra de carbono o sea se la ve muy bien cuidada es más miren cómo está aquí trabajado este sistema aquí aquí va una allí donde salen los dos vamos a ver si se puede ver por acá wow se nota la calidad acero inoxidable súper bien amigos sin duda alguna los chicos de italia hacen bien sus cosas miren fantis o sea muy bien trabajada la motocicleta ahí está el monoshock me gusta la moto miren la parte de atrás también tiene tecnología led en su luz de stop por acá tiene sus direccionales normales luces normales si su porta placa rígido se le ve de buena calidad mira aquí dice fantis se deja anotar por doquier miren fantis fantis ellos fabrican todo amigos todo el asiento se lo siente normal la verdad se lo siente al principio duro pero ya sentado se va suavizando ya el asiento miren ese estilo que tiene delgado para que las piernas las puedas unir más y puedas alcanzar con mayor facilidad al suelo obvio atrás ya se hace más ancho para el pasajero miren para que para que el pasajero se pueda tener de aquí esto es de plástico amigos el tanque los lleva dentro vamos a ver la capacidad del tanque ahora mismo pero se lo ve súper bien súper bonito el tanque se llena con 12 litros ok está bien no está nada mal un promedio de tres galones 12 litros está súper bien porque vamos viendo miren el detalle de los grip de la caña de acelerar no sé cómo le conozcan amigos se lo ve súper bien muy bonito encendido eléctrico acá tiene el paso de energía se han cuidado muy bien ciertos detalles como decía miran los planes de aluminio alivianados por aquí su velocímetro digital acá nos indica la capa cuando está en reserva para regular el volante de aluminio se lo ve bien esperemos poder aprender poderla manejar hacer el review prueba de manejo sería buenísimo por acá cositas interesantes clásicas amigos vamos a ver vamos a ver démonos la vuelta miren por aquí esto es fácil fácil desconectar de la bs con necas de la vez pitas el claxo y direccionales obvio tiene la norma europea la luz siempre encendida la luz media pero tú dices lo que yo quiero luz alta a ver a esta luz media quiere luz alta ok pone luz al también quieres bajar las ok o así no sé cómo te acomodes como te guste el embrague se lo siente súper bien me gusta esta fanti un detalle importante esperemos que no me olvide la verdad como dije la moto tiene 40 cabellos de fuerza pesa 145 kilos 12 litros de combustible inyección electrónica seis velocidades a veces en las dos ruedas amigos los aros son de aluminio para alivianar la moto por eso la moto genera buena fuerza y tiene un peso también bastante bueno eso sí no hay que negarlo amigos a ver amigos para los que no me conocen yo mido 163 y la moto va bien miren van a ver el porte usted mismo juzgue lo o sea no es que voy muy en puntillas o sea muy bien la verdad yo la veo bien 145 kilos o sea se pueden maniobrar tranquilamente pero con la fuerza que tiene la posición de manejo como tiene un poquito alzado del volante no se la siente bien claro tiene su toque scrambler amigos pero también el estilo de manejo se lo siente bien se lo siente bien ahora claro el detalle importante es probarla en una ruta ya de una hora una ruta media larga ahí es lo importante de estas motocicletas probarlas a ver cómo va pero me gusta me gusta la motocicleta amigos esta moto la puede encontrar desde diez mil ochocientos dólares esta moto como te digo es cien por ciento italiana es una pura sangre fancy más de 50 años en el mercado amigos en el mundo sí bueno amigos esta moto terminamos de encontrar aquí en viales amigos viales pilas chau amigos nos vemos hasta un nuevo vídeo buenas rutas